¡Empecemos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos! ¡Aquí me han abatido! ¡Necesito ayuda! ¡Aquí falta! ¡Aquí falta! ¡Paquete de apoyo listo! ¡Aquí falta! ¡Está atacando uno de nuestros objetivos! ¡No voy a morir aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡No necesito ayuda! ¡Suscríbete! Nuestras tropas han perdido un objetivo. Hemos perdido el sector. Seguiremos luchando en el siguiente. Retroceder. Nuestras tropas han perdido un objetivo. 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 Uno de nuestros objetivos ha sufrido un ataque. Nuestras tropas han perdido un objetivo. 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 Están atacando uno de nuestros objetivos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Equípro de infantería detectado! Ya no tenemos el control de Bravo 1. ¡Enemigo en movimiento! ¡Suministros en la posición marcada! ¡El detector está perdido! ¡Retiraos a la nueva zona de combate! ¡Suscríbete! No tenemos otro sitio a donde ir. Preparados para defender el último sector. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Los ataques de los rusos están superando nuestras últimas defensas. Los ataques de los rusos están superando nuestras últimas defensas. Los ataques de los rusos están superando nuestras últimas defensas. Los ataques de los rusos están superando nuestras últimas defensas. Los ataques de los rusos están superando nuestras últimas defensas. Los ataques de los rusos están superando nuestras últimas defensas. Los ataques de los rusos están superando nuestras últimas defensas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.